Un líder no es el que está sentado en el escritorio, o detrás de una pantalla, o en un podio. Un líder es el que se arremanga la camisa y trabaja junto con su equipo, en las buenas y en las malas. Lo que me llevo de ISEM es el esfuerzo constante y las ganas de aprender de cada día. Lo que me llevo de ISEM es un aprendizaje continuo que espero seguir aplicándolo toda la vida. Lo que me llevo de ISEM son mis amigas. Me llevo de Milano, Italia, y he trabajado en la industria de la fashion y la luxuriación por 7 años. Pero quería poner un background estratégico en mi educación, así que decidí ir a ir a ISEM MasterCourse. Al acabar la carrera, trabajé dos años en la industria de la moda. Luego decidí entrar en ISEM porque quería conseguir mi sueño, que era trabajar en el extranjero. Algunas de las preguntas que en este último año me han repetido, que hace una ingeniera en el mundo de la moda. Estoy trabajando como diseñador y gestor de proyecto en Loewe Group. Veo un gran progreso en mi profil, ya que estoy poniendo mis habilidades estratégicas en mi trabajo todos los días. Durante el máster conseguí unas prácticas gracias a ISEM en el grupo Tendam y finalmente ahora he conseguido mi sueño que era irme al extranjero y voy a empezar a trabajar en Berlín con el grupo Zalando. Comenzar un máster tan exigente como es este FBA sí que me ha hecho salir de la zona de confort. Sí que ha sido un año bastante exigente porque es un máster que académicamente te exige mucho. Y me he apreciado mucho por mi progreso. Me llevo una buena experiencia, sobre todo me llevo un gran conocimiento y unas grandes compañeras y amigas. Lo que más voy a echar de menos va a ser el reto que suponía cada fin de semana. Aparte de a mis amigas de verlas todos los días en clase. Todas las horas extraescolares como son los viajes y las reuniones que posteriormente tendremos que hacer por grupos. El trabajo intenso de la semana, aunque parezca que no, y los desayunos con toda la clase, la verdad. Un líder no es el que está sentado en el escritorio, o detrás de una pantalla, o en un podio. Un líder es el que se arremanga la panucha y trabaja junto con su equipo, en las buenas y en las malas. Gracias. 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 Gracias.